Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Bueno, queremos compartir con ustedes este video y estas fotos, hermosísimas por cierto, de orcas en nuestro litoral marítimo, en la zona de la Ensenada, y hasta así llegó un equipo de FM Signos y Mapuchito Noticias para captar en fotos y en este video para compartir con ustedes. Así que, sin más palabras, los dejo con estas imágenes, disfrútenlas, que son por lo más bonitas y bellas, y las tenemos aquí, a pocos kilómetros de casa. Esto es para ustedes. Gracias. 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 Gracias.